si gana puerto rico gano y si gana venezuela gano pero pierdo como quieras es como te digo una lucha entre hermanos por ultimo que siente por venezuela ustedes? venezuela es mi segundo país tu lo sabes que mi esposo es venezolana y venezuela me une una amistad extraordinaria yo vivi tres años y pico cuando me fui de gran combo y aparte de eso como te digo tengo mis compadres mis amigos ahí los muchachos de dimensión latina un montón de gente que son y la familia de mi esposa que viven allá es mi segunda familia en venezuela